Música Ahí están los machos, vamos a desparasitarlos también ¿Cuál es tu campeón? Vamos a dar, acá está el campeón de 900, vamos a el percho A ver, ¿por qué es el 900? 20, a ver Y es el papá de la que quedó en segundo lugar del derby Y es medio hermano del percho Vamos a darle su gotita también ¿Ese es el hijo del percho? Ese no, es pariente Es pariente del percho Es como primos, así Entonces estamos a echarle su gotilla Pues empecemos Es la misma dosis, dos gotitas por paloma y... Ya se termina el tratamiento Para ya poder, este... Juntarlos Este sí lo voy a echar aquí Ese es una cola Pues ahí estamos Ya terminamos con los machos Ahora vamos a darle a las hembras Para... Para desparasitar también Todo parejo ya Vamos a darles Están las hembras Vamos a... A darles también su... Su gotita Pues ahí estamos Ya terminamos con las hembras también Vamos a... A esperar estos días Mañana voy a comprar la vacuna Que también nos recomendó el médico Por la de Newcastle De... Van el ojo Esa van el ojo Mañana voy a... Ir a comprarla Para también ya aplicarla Y pues ya... Empezar a parear las palomas ya Y pues a darle Porque... Hay que ver a ver Cómo hacemos las parejas este año Ahí les estaré compartiendo Y... Música